¿Qué es el Filtro Pasa-Bajos? Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, en el video de hoy quería mostrarles un filtro Pasa-Bajos de la empresa Maxime, el Max 7480, para ser más específicos, el cual es un filtro Butterworth de octavo orden. La verdad que es un brutal filtro. Yo hace poco en realidad hice un video de otro filtro de Maxime muy similar a este, pero ahora quisiera hacer un video para mostrarles otras opciones que tiene de configuración. Por ejemplo, el offset, que yo no lo había usado en la vez anterior. Y además, quería hacer que la frecuencia de corte del filtro sea programable, lo cual está buenísimo. Así que bueno, vamos a ver un poquito esto. Bien, trabaja en frecuencias de 1 Hz a 2 kHz, lo cual es un rango chiquitito. Ustedes pueden programar la frecuencia de corte del filtro a través de un clock externo, ¿no? O a través de un capacitor, que es lo que vamos a hacer nosotros. O sea, ustedes pueden inyectar una señal y con esa señal setean la frecuencia de corte. Esa frecuencia tiene una proporción de 100 a 1, después lo vamos a ver bien. Bueno, trabaja con 5 volt y dice que sirve, va, sirve para un montón de cosas en realidad, pero bueno, nos recomienda el datasheet, que es para un ADC o un filtrado de una salida de un DAC. Bueno, esta es la configuración típica, que es la que yo no voy a usar en un principio, ¿no? Porque acá, como ven, el común y el offset están unidos. Nosotros no vamos a usar esta opción. Y acá tienen el clock que yo les decía, que es para programar la frecuencia de corte. Bueno, acá vemos el pinout, que nos dice la descripción de cada uno de los pines. Tenemos el pin 1, que es el com, el común, que internamente está unido a BCC sobre 2. Está en un divisor resistivo, bueno, se une internamente. Y bueno, va con un capacitor a tierra. Después tenemos la entrada del filtro, la tierra, BCC, la salida. Acá tenemos el offset. Después tenemos el shutdown. Que esto está bueno porque si necesitan hacer una aplicación de bajo consumo, con este pin ustedes ponen a dormir el integrado. Y después tenemos la entrada del clock. Como les decía, se puede programar mediante un capacitor o con la entrada de una señal de reloj. Esta gráfica está muy interesante porque acá muestra, por ejemplo, dos tipos de filtros. Una es Butterworth y la otra es Bessel. Y acá se observa que los dos, si bien tienen una pendiente paralela, lo que es el Butterworth, el corte se genera un poquitito antes. Lo cual, bueno, hace que el filtro funcione un poco mejor. Bueno, nosotros vamos a programar la frecuencia de corte del filtro a través de un capacitor. No lo vamos a hacer con un clock porque no tiene sentido en este caso. Y acá nos dice la frecuencia del oscilador. Ahora bien, para calcular la frecuencia de corte del filtro para un determinado capacitor, recuerden que acá nos dice que va en picofaradios, lo que tenemos que hacer es dividirlo por 100. Porque, como dijimos antes, tenemos una proporción de 100 a 1. Bueno, entonces, si nosotros acá ponemos un capacitor, nos da una frecuencia de oscilación de 100 kHz, como tenemos una proporción de 100 a 1, en realidad la frecuencia de corte es de 1 kHz, o sea, hay que dividirlo por 100. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el circuito que voy a estar armando es muy similar a este. Yo no tengo un pote de 50k, pero no importa. En el cual vamos a montar en un offset y hacemos que la señal sea alterna, por ejemplo, lo cual está muy bueno. Así que no voy a entrar más en detalle en el datasheet, sino que vamos a ver un poco el esquemático. Bueno, este no es el esquemático. Esta es mora, perdonen. Acá está. Bueno, entonces, acá por un lado tenemos el filtro, ¿no? Tenemos la entrada. Acá el capacitor yo lo llamé CAP, porque acá no voy a conectar un capacitor, sino lo que voy a hacer es conectar un multiplexor. Ya se imaginan un poco por dónde viene la mano. Shutdown y VCC, los dos van a VCC, ¿no? Después tenemos la salida del filtro y lo que es el offset. Se arma un divisor similar al que mostró el datasheet, pero bueno, yo como no tenía los mismos valores, usé estos que tenía a mano. Entonces, nos permite que la señal de entrada se alterna. Bien, por otro lado, tenemos el multiplexor. Yo usé el CD4051, el cual, a través de estos tres pines, nosotros podemos elegir una entrada. Por ejemplo, acá yo conecté el número 3, que es la entrada-salida, y según nosotros programemos estos pines, la pata 3 del multiplexor se va a conectar con el pin 13, 14 o 15. Entonces, según estos pines que nosotros conectamos con la salida, vamos a programar la frecuencia del filtro. ¿Está? Así de sencillito. Bueno, el CD4051, HCF, bueno, el multiplexor de toda la vida, lo vamos a usar para conectar los distintos capacitores. Tiene una resistencia interna cuando ustedes conectan o multiplexan una salida con una entrada, por ejemplo, de 125 ohms. Yo lo medí con el tester, el mío tiene 119, pero anda por acá. Bueno, esa era una de las interrogantes. Si esta impedancia que está acá me va a molestar con el filtro. Y la verdad es que no molestó mucho, anda bien, así que por suerte lo pude usar. Es un multiplexor viejo, pero bueno, era lo que tenía a mano y lo que se me ocurrió para hacer esto y anda bastante bien. Entonces, nosotros conectamos acá la salida para el filtro, ¿no? Y en los canales 0, 1 y 2 vamos a poner los distintos valores de capacidad, ¿está? Para modificar la frecuencia de corte del filtro. Y con los pines A, B y C, o la pata 11, 10 y 9, vamos a programar las distintas salidas. Yo lo voy a hacer a mano hoy. Después les voy a mostrar los cálculos de qué capacidades puse y qué frecuencia de corte obtengo. Pero lo pueden hacer si ustedes necesitan, que no sé, están viendo una señal y el microcontrolador necesita variar la frecuencia de corte del filtro. Acá pueden poner un micro que directamente elija, ¿está? qué frecuencia de corte quiere filtrar. Pueden poner un Deep Switch también y elegirlo a mano y armarse una herramienta de filtrado para el laboratorio. Pueden hacerlo a mano, como voy a hacer yo. Bueno, lo que se les ocurra lo pueden hacer. La verdad que está bastante bueno. Yo elegí capacidades de 1 nano, de 10 nano y de 100 nano. Les voy a dejar en pantalla los resultados de los cálculos para que vean las distintas frecuencias de corte. Así que, bueno, vamos al laboratorio a jugar un poquito con el filtro. Bueno, estamos acá en el laboratorio. Tengo armado en la protoboard lo que es el filtro y el multiplexor. Después les dejo una imagen, así ustedes lo pueden ver bien. Se me complica un poco mover la cámara. Y por otro lado, tengo el generador de señales que lo voy a usar para inyectar una función. O una señal, mejor dicho. En este caso voy a usar una señal senoidal que no tiene offset. Entonces, ahora la voy a inyectar en 100 Hz. Antes de encender el generador les comento que como dice el datasheet les dejo una imagen también. Voy a elegir el canal 0 del multiplexor el cual me conecta al filtro de Maxine con un capacitor de 1 nano faradio. Para eso tengo que poner A, B y C en 0, o sea, tierra. Y ese capacitor de 1 nano me genera una frecuencia de corte de 530 Hz. Eso es todo teórico ideal. Pero bueno, estamos acá en protoboard. Ya sabemos. Los capacitores son los que tengo hace rato. No sé si serán de de qué tolerancia tendrán, mejor dicho. Pero bueno, no importa. Vamos a probarlo igual. Así que encendemos el generador. Bueno. En primer lugar, lo que les quiero mostrar es que voy a acoplar lo que es el canal en continua y como podrán observar está la señal montada en un offset. Lo cual está genial. Estoy inyectando una corriente alterna y la montó en un offset. Buenísimo. Bueno. Vamos a poner por comodidad el canal en alterna. Ahí está. Bueno. Y abajo pueden leer lo que es frecuencia y amplitud pico a pico. Tenemos 1,2 volt pico a pico más o menos y una frecuencia de 100 Hz. Vamos a ajustar la escala. Ahí está. Más o menos. Bueno. Y esto tiene una frecuencia de corte de 530 Hz aproximadamente. Así que vamos a darle un poquito de rosca a esto. si no es aburrido. Bueno. Estamos en 300. 400. 500. Seguimos teniendo una amplitud de 1,2 más o menos. Vamos a aumentar la frecuencia más despacio. 530. 1,16. O sea que el filtro ya empezó a atenuar. 580. Un volt pico a pico. 600. Y ya tenemos 900 milivolts. Así que el filtro ya está actuando. Tenemos 700 Hz. 460 milivolts. Y acá estamos en 1 kilohertz y son 100 milivolts pico a pico más o menos. O sea que ya atenúa bastante. O sea que si llevo agrando la escala ya no queda casi nada de la señal original. Bueno. Conectamos ahora el canal 1 del multiplexor. Lo cual nos va a conectar al filtro con un capacitor de 10 nanofaradios. Y si hacemos las cuentas nos da 53 hertz de frecuencia de corte. Así que arrancamos el generador de señales. Arrancamos muy lento. Nos da una frecuencia de 10 hertz y un valor pico a pico de 1,2. Así que estamos bien. Vamos a ajustar los valores. 20 30 hertz misma amplitud 50 hertz 53 estamos en el límite 1,20 ya está queriendo atenuar y 60 1,12 ya empezó a atenuar ¿no? 90 y bueno ya atenuó casi toda la señal. Bueno por último apagamos el generador conectamos con el canal 2 tenemos que poner el switch B en 1 y el A en 0 eso lo hago de forma manual como dije antes y eso me da una frecuencia de corte de 5 hertz o sea nada bueno vamos a cambiar la escala de tiempo bueno es un poco lento esto estamos en 1 hertz la frecuencia de corte es de 5,3 como verán como son múltiplos de 10 los capacitores se va corriendo la coma ¿no? así que 1 hertz 2 3 3 hertz 4 5 hertz 8 hertz 1,14 1,12 o sea ya el valor pico a pico se empezó a atenuar 10 hertz bueno y ahí ya se empezó a atenuar mucho la señal vamos a subir un poco más rápido 20 y ya no queda casi nada así que la verdad que el filtro anda muy bien bueno y por último lo que le quería mostrar es una señal SPWM filtrada a una frecuencia de 53 hertz estoy acoplado con el canal 1 del multiplexor ¿no? y en el osciloscopio podemos observar que en el canal 2 vemos la salida SPWM y en el canal 1 la salida del filtro lo cual se ve bastante bien filtrada y parece senoidal para verificar esto lo que vamos a hacer es en primer lugar vamos a desactivar el canal 2 del osciloscopio ahí está y vamos a activar lo que es la función matemática lo que es la transformada de Fourier para mirar los armónicos y ver que tan bien está la señal bueno vamos a configurar bien el osciloscopio función matemática ajustamos la escala bueno se observa que la primer fundamental que se observa acá es la componente de corriente continua así que lo que vamos a hacer es el canal 1 acoplarlo en alterna lo cual obviamente tiene lógica porque nosotros habíamos montado la señal en un offset así que bueno ahora ya nos sacamos eso de encima porque no nos interesa ver esa componente en la transformada Fourier entonces vamos a ajustar la escala y observen que estamos en una escala de 25 Hz por división o sea que acá tenemos 25-50 o sea que la fundamental es de 50 Hz y no tiene prácticamente armónicos en realidad tiene alguno chiquitito pero no se observan bien lo que prevalece es la fundamental lo cual que es lo que nosotros queremos porque como es una señal netamente senoidal solo tiene que existir un solo armónico que es el fundamental y que tiene que estar en 50 Hz lo cual bueno están dando perfecto así que bueno gente espero que les haya gustado la verdad que está muy bueno este filtro y hacerle este hack lo hace más interesante porque pueden armarse una herramienta para un ADC para un DAC una herramienta para el laboratorio ¿no? añadir señales filtrarlas hacer que un micro las pueda filtrar eligiendo los distintos switch de un multiplexor o hacerlo a mano así que bueno nos vemos la próxima chau 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 Gracias.